Hola viciados, muy buenas a todos Bienvenidos al viciado del mes del mes de febrero Febrero es para mi un mes muy especial Porque dentro de poco voy a cumplir años 21 voy a cumplir Y bueno en San Valentín es mi incumple Es un día que me pega mucho, si Espero poder montar algo para vosotros Por mi cumpleaños, ya veremos que se puede hacer Pero nada, centrémonos en el viciado del mes Si eres nuevo en el canal y no sabes de que va esto Simplemente se trata de una votación entre todos vosotros Entre estos juegos que traigo Para ver cual es el ultimo juego del mes Simplemente pones un comentario Este, este o el otro Poniéndole el juego que quieras que se vea Y el que tenga mayoría, al final de mes Será el juego que salga, vale Para este mes tengo 3 minijuegos como podéis ver Pero que creo que puede ser muy interesante En primer lugar tenemos el Glom Vale, es un juego un tanto especial Tenemos una familia y nuestro objetivo Es matarla y que nuestra familia Tenga la muerte mas sádica posible Bueno, un juego de cartas Tendremos que un poco interpretar las muertes de nuestra familia Vale, lo dejamos Pico pico, un juego de dados, vale Seremos unos pollos que draman gusanos Pero bueno, la práctica es lanzar dados Y formar combinaciones con los dados Tiene su aquel, eh Tiene su aquel porque muchas veces No sabes si arriesgarte, si seguir Un juego muy divertido Que me lo dejó Sandra hace 6 meses Y aquí sigue Pero bueno, mientras no me lo pida de vuelta Aquí se queda Y en tercer lugar tenemos Onirim Onirim es un juego en solitario De esos que tanto os gusta verme sufrir Que bueno, tendremos una baraja Con colores, con formas Y tendremos que hacer determinadas combinaciones Para cumplir unos objetivos ¿Vale? Aparte de ello en la caja viene con un montón de expansiones Y nada, lo dicho Como veis son 3 juegos muy pequeños y muy sencillos El que más os guste Glom, Pico Pico U Onirim Ponéis un comentario Y dentro de una semana El juego más votado Será el que cierre el mes de febrero Así que lo dicho, viciados Todos a votar Un fuerte abrazo a todos Hasta luego